Mare, yo las quiero ver cuando le quiten el velo Cuando le quiten el velo pares yo las quiero ver cuando le quiten el velo Pa' ver la cara que tiene cuando el sol ya va saliendo Que poco pesan mis hombros y con que gusto las llevo y con que gusto las llevo Pisada sobre pisada caminito de mi pueblo La besan ahora y los surcos reza y los cante llora Y los pinos veña, se va la señora Sobrevuelan los arroyos pa' no llenarse de agua Pa' no llenarse de agua, sobrevuelan los arroyos pa' no llenarse de agua Porque nos quiere mojarse la cinta de la enagua Y los hombres armonteños, los de los trajes de pan Los de los trajes de pan Van soñando siete sueños y siete mar y mañana La besan ahora y los surcos reza y los cante llora Y los pinos veña, se va la señora Tiene la cara quemada por las caricias del viento Por las caricias del viento, tiene la cara quemada Por las caricias del viento y por eso va tapada Con su manto pastoreño Peleando por la brisa que llega desde los puertos Que llega desde los puertos, galopa a un ave María Para enredarse en su pelo La besan ahora y los surcos reza y los cante llora Y los pinos veña, se va la señora Lleva los zapatos rotos porque vas harta de andar Porque vas harta de andar Lleva los zapatos rotos porque vas harta de andar Detrás quedaron los pocros y la sombra del final Ya se divisa la torre con su nido de cigüeña Con su nido de cigüeña Y las promesas que torre para la madre marimeña La besan ahora y los surcos reza Y los cante llora y los pinos veña Se va la señora ¡Gracias!